Buenas tardes, muchas gracias. Yo en realidad tampoco voy a dedicar mi ponencia, con perdón, del auditorio al de Correcciona Rusticorum. Y lo digo, sí, voy a hablar de ello evidentemente, pero no tanto porque yo tenía un plan, pero cuando vi un poco todo lo que era el programa, pues lo hice llevar un poco más al terreno que yo puedo controlar. Bueno, si es que lo controlo. Yo soy filóloga, entonces me pareció que lo que yo podía aportar en este encuentro, más que hacer un recorrido exactamente por el de Correcciona Rusticorum, es, se tendría que cambiar de título, pero bueno, da igual. Bueno, ustedes me perdonen. Voy a hablar un poco de la autorrepresentación y de la representación del propio Martín de Braga, sobre el que hay algunas, bueno, algunas ambigüedades que no sé si voy a conseguir destacarlos, pero bueno, al menos lo voy a intentar. Para mí, en realidad, es casi una primera incursión en este ámbito, porque yo trabajo fundamentalmente con controversia, pero de época más tardía, de época ya propiamente casi bajo medieval, y venimos trabajando bastante en el grupo al que yo pertenezco, que es un grupo de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre las relaciones entre cristianos y musulmanes, pero desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva latina fundamentalmente, y también de la polémica contra los judíos. En época que ya nos estamos pasando de ese tiempo, que es la Edad Media propiamente dicha, en tanto que nos hemos dado cuenta que muchos de los textos a los que nos hemos ido acercando nos vuelven a aparecer en el siglo XVI, XVII, ya en traducciones, por ejemplo, del castellano, y estamos haciendo unas derivaciones que pueden ser un poco arriesgadas, sobre todo desde la perspectiva de una latinista, pero que realmente va por ahí. De todas las maneras, estamos preparando un subproyecto que es precisamente la controversia en la península ibérica. y habíamos ya hecho alguna aproximación, pero en realidad me siento neofita delante de tanto ilustre estudios en este ámbito. Bien, Martín de Braga o de Dume, simplemente unos datos. Prácticamente todos ustedes lo conocen, la mayoría mucho mejor que yo casi, pero bueno, vamos a intentar darle un aire un poco nuevo. Últimamente se propone más que sea una persona que haya nacido, luego lo veremos en la inscripción, que haya nacido en Pannonia, sino que es descendiente de una familia de la Pannonia. El viaje y la estancia en Oriente, de la cual nos dan noticias, también algunos autores casi muy cercanos a él, también están entredicho. Lo que parece seguro, evidentemente, es que realizó la fundación del monasterio de Dume, que participó en el primer concilio bracarense, cuya fecha tampoco termina de estar clara, que fue metropolitano de Braga, metropolitano no arzobispo en principio, y que participó ya, en este caso, como anfitrión, juntamente con el metropolitano de Lugo, en la organización del segundo concilio de Braga. Aproximadamente la muerte en el 580 o en el 579. Son datos muy poco contrastados. Su propia autorrepresentación proviene fundamentalmente de sus propias poesías, de sus propios poemas, de sus propios Cármina, de los cuales conservamos tres. Cabe decir, en primer lugar, que la obra de Martín de Braga nos ha llegado muy deteriorada, no tanto por lo que se nos ha transmitido, sino porque parece que se nos han perdido muchísimos sermones y muchas obras que debió de haber. Bien, tengo señalado en rojo el término genitus, nacido en la Pannonia, que es como normalmente casi todo el mundo lo traduce, pero que el profesor Pereira, de la Universidad de la Coruña, otro latinista y además medievalista ilustre, propone que evidentemente hay que traducir bien los textos. Y, por supuesto, este genitus, en el sentido lingüístico del término en latín, y más con ese panonis, que está en un caso que está dependiendo de este genitus, significa procedente de una familia de la Pannonia, no tanto que hubiera nacido en la Pannonia. Bueno, les doy mi remedio de traducción, circulan muchas más por ahí, de familia Pannonia, atravesando grandes mares, movido por mandato divino, a este rincón de Galaequia, no lo he querido traducir por Galicia, porque entonces tiene otro sentido, llegué, oh, confesor Martín, se refiere, por supuesto, a Martín de Tours, una vez consagrado como obispo en esta tu iglesia. Restauré el culto y el rito, siguiéndote a ti como patrón. Yo, tu siervo Martín, tomé el mismo nombre, no tus méritos. Aquí descanso en la paz de Cristo. El epitafio, el poema, en realidad, parece que lo debió de redactar él, al menos la tradición así lo atribuye, pero ciertamente, bueno, no es infrecuente. Otros autores, como posteriormente, algunos de los merovingios y de los carolingios, van a tomar también este topos y lo van a hacer, como el cuino de York, que es quizá el más famoso autoepitafio. Es, a fin de cuentas, un topos. Isidoro también representa a Martín en el de Wiris Ilustribus. Martín de Dumio, santísimo pontífice de un monasterio, llegó por mar, constantemente el término de que llega por mar, desde las regiones orientales a Galicia, evidentemente van a seguir casi todos lo que el propio Martín ha construido en su autoepitafio. Y allí, tras haber convertido a los huevos de la impiedad arriana a la fe católica, construyó la regla de la fe y de la santa religión, reformó iglesias, fundó monasterio, redactó de manera abundante preceptos religiosos, yo he leído por mi parte su libro sobre las diferencias, de la cual no lo conservamos, y otro volumen de cartas. En sus escritos se exhorta a enmendar nuestra vida y conducirnos con fe a orar, a distribuir limosnas, a cultivar las virtudes y a mostrarnos buenos en todo. Y aquí viene el término temporal, evidentemente. Brilló en tiempos del rey suevo Teodomiro, en la época en que Justiniano, en el imperio y a Tanagildo en Hispania, ejercían el poder supremo. Bueno, estas, digamos, concordancias entre el tiempo de Oriente y el tiempo de Hispania, es absolutamente frecuente desde, digamos, desde el contacto, sobre todo, con el mundo bizantino, fundamentalmente, y va a continuar durante muchos años, prácticamente hasta bien avanzado el siglo XIII. Martín aparece también en Venancio Fortunato. Venancio Fortunato nos da una variación. Ya no nos habla de los, por una parte sí, de Pannonia, pero además nos habla de los cuirites. Nos está hablando del mundo romano. Por tanto, ya tenemos aquí una desviación, una variación en esta representación, en esta construcción de Martín. En Gregorio de Tours sigue los anteriores, evidentemente también, pero incorporando otra noticia más. Que nos interesa aquí, sobre todo, su viaje a Oriente, a los lugares santos. ¿Cierto? No lo sabemos. El rey de los huevos, por otra parte, en otro de sus poemas, es un fragmento, erige un templo en honor de Martín de Tours. Por tanto, ya se va ampliando todo lo que es la significación de Martín de Braga, que toma el nombre por Martín de Tours, y se construye un templo en honor de este santo, no de santos, todavía un confesor, y fundamentalmente están venerando esta memoria, esta memoria y esta construcción cultural y esta construcción cristiana, y sobre todo esta identificación entre un Martín y el otro Martín, fundamentalmente. Me interesa mucho el tercer Carmen, que se nos conserva de Martín, que es el refectorium. Estuvo el poema en una pared del propio refectorium en el monasterio de Dume, más que nada porque ya se habían realizado aproximaciones sobre las fuentes, algunas de las fuentes de Martín, pero, sin embargo, en esta exposición que he querido incorporar, este hallazgo que se lo debo a Jesús Hernández Lobato, un profesor de clásicas de Salamanca, porque de pronto ha descubierto que en realidad está tomando para construir, no lo pongo entero, este poema, fragmentos de Sidonia Polinar y fragmentos también de Sedulio, y además de una manera clarísima, no hace falta ni que lo traduzcamos ni que lo leamos, lo vemos claramente. Martín es el rojo y Sidonia Polinar es el texto en azul. Como pueden ver, la única forma que varía es Cahuernas-Gauesas. Al parecer este Gauesas se parece, además, y la métrica coincide con Cavernas, es un término que penetra en la península, pero es de origen provenzal, viene a significar prácticamente lo mismo que Cavernas. Por tanto, tendríamos un elemento lingüístico interesante. Y luego también este tópico, este topos que toma de Sedulio, que es simplemente una pequeña locución, Códicus Arte, que en Sedulio estaba Códicus Artificis, que en el fondo es prácticamente lo mismo. El artificio forma parte del arte, o el arte genera el artificio. He hecho un pequeño listado, es muy, no sé, de grado, pero bueno, más que nada para recordar, porque lo que quiero recordar es que una cosa, hemos comentado los Cármina, pero tenemos también, por otra parte, tres obras que se corresponden con lo que denominamos el género de los Especula Príncipes. Es enormemente importante, porque es muy pronto todavía. Es un género que ya se había desarrollado en el mundo antiguo, en el mundo clásico, y luego posteriormente va a tener muchísimo vigor más adelante. Pero es muy temprano, son obras muy breves, pero sin embargo es clarísimo que se trata de obras que forman parte de la educación de este príncipe de Miro, que está en una situación todavía de aprendizaje. Luego tenemos una obra muy importante, que es el de Ira y el ítem de Supervia, que aquí tiene una herencia de Seneca clarísima, hasta tal punto que este tratadito de Ira, durante ya la Edad Media, siglo XIII sobre todo, y hasta el XIV, se tomó como si fuera propiamente de Seneca, realizando una imitatio extraordinaria. El de Trinamersión es el bautismo, y esta otra que me parece que es enormemente relevante, que es el de Pasca, sobre cómo fijar la Pascua. Esto va a ser fundamental, porque los cristianos que se quedan aislados en un territorio hostil, llamémoslo, por ejemplo, en la crónica mozárabe del 754, hay un momento en que se menciona que los cristianos que se están moviendo, están bajando de Toledo a Sevilla, un grupo, porque van a recuperar, van a recordar cómo se fija en la Pascua cristiana, porque han olvidado ya de qué manera lo pueden hacer. Por tanto, la propia identidad del cristiano, si no conoce cuándo coincide la luna del mes de Nisán, es decir, la luna de Jueves Santo, realmente todo lo que es sus creencias y su doctrina, que se funda sobre todo sobre la salvación, la redención, la muerte de Jesús, realmente se pierde muchísimo. Luego las sentencias de los padres de Egipto, y por último el de Correcciones Rusticorum. ¿Cuál sería la Biblioteca y las Fuentes de Martín? Bueno, pues una propuesta, Agustín, evidentemente, Séneca, Marco Aurelio, Casiano, hemos visto Sidonia Polinar, Sedulio, y por supuesto Hilario de Poitiers y Cesario de Arlés, que influyen muchísimo en algunos de los fragmentos, y sobre todo en el plan, lo mismo que Agustín, el de Correcciones Rusticorum. Formado en la Galia, es una propuesta también que lanzo, porque por los contactos textuales es lo más probable, es muy probable, Cesario de Arlés, Sedulio, todos. Posiblemente fue formado en las escuelas de retórica, y hay una pregunta también, tendría si provenía también de las Itálias, ¿tuvo quizá alguna relación con Casiodoro? Son interrogantes. Del ambiente en el que vive Martín, evidentemente es muy importante acercarnos a los concilios, porque en los concilios es donde vemos reflejado lo que es la doctrina. En el de Correcciones Rusticorum y algunas de sus otras obras, lo que vemos es una proyección suya personal también, y una recta doctrina, evidentemente, no hay heterodoxia, pero sí que es cierto que donde queda fijado en los cánones es en los concilios. Y en este es enormemente interesante, porque nos sitúa un poco recuperando alguno de los elementos que ya había propuesto en mi título, que es el elemento de la herejía. En este primer concilio bracanense, se nos dice en el prefacio, la traducción, el obispo Lucrecio dijo, tratemos ante todo, según ya se ha dicho, de los artículos de fe. Y ya lo que viene a continuación es realmente todo un recordatorio sobre qué fue lo que pasó con la herejía prisciliano. Pues aunque ya hace tiempo que el contagio de la herejía priscilianista se ha descubierto y condenado en las provincias de España, sin embargo, para que a nadie, o por ignorancia, o engañado, como suele suceder, por algunas escrituras apócrifas, le quede algún resto de ese error. Pestilente. Fíjense que constantemente los términos son muy parecidos también a los que aparecían en la intervención de Donatella, cuando recurría también a la valoración, al recuento de términos que algunos padres de la Iglesia también aplicaban a algunas de estas prácticas. Pestilentes, contagio, venenoso, forman parte de ese lenguaje de la violencia que construye perfectamente al enemigo, al contrario, al otro, a fin de cuentas. Nefandísimo veneno. Y al final, continúa, dice, el sínodo de Galicia contra la empía secta cristiliano, cuyos preceptos los obispos de las provincias de Tarragona, Cartagena, Lusitania y Bética, una regla de, ya la habían asimilado, una regla de fe contra la herejía con algunos artículos los dirigieron a Balconio. Y toda vez que tenemos aquí a mano este ejemplar, léase, si os place, para instrucción de los ignorantes. Y me fijo en dos términos. Por una parte, el léase, la lectura, la difusión, el recorrido de los libros, hombres y libros que en la Edad Media están configurando toda una red cultural que viene a suplir la deficiencia red jurídica que había unido a los pueblos bajo el Imperio Romano. El latín y la doctrina cristiana van a ser la base de esta red, una red enormemente moderna. Y me gusta decirlo porque realmente cuando a mis estudiantes de latín medieval se lo explico, realmente, se lo explico, se lo indico, realmente les choca mucho. Dice, pero si no sabían lo que era una red. Sois unos ignorantes. No tenéis más que leer lo que dicen los textos. Leamos los textos. Y realmente es muy importante. El documento está circulando y las ideas circulan y se incorporan y se reescriben una y otra vez. Y sobre todo nos quedamos con el término ignorante que creo que ya también Donatela lo había mencionado. El segundo concilio bracarense dice en el Canon X establecióse que toda vez que hemos conocido algunos presbíteros ya que por que ya por la necesidad del error moderno ¿cuál es el error moderno? O más bien corrompidos por la antigua herejía pristilianista siguen todavía en el mismo error. Por tanto, es interesantísima esta construcción porque por una parte está acabada, está finalizada, está cerrada, está concluida, está olvidada, pero está viva. De alguna manera continúa viva en el imaginario y sobre todo con temor. Si no, no tiene mucho sentido volverlo a repetir. Dice, fuera, bueno, está hablando quien celebrar en misa sin estar en ayunas consagrando la ofrenda en el altar sea inmediatamente privado de su oficio y depuesto por el propio obispo. A los neófitos hay que vigilarlos también porque hay muchos neófitos que se bautizan cuando ya son mayores y no deben de ser promovidos a la jerarquía eclesiástica. Hay que vigilarlos, hay que tener mucha cautela, malas costumbres, malas, malas influencias. Lazo del diablo, pero si con el transcurso del tiempo fuera convencido por dos o tres testigos de haber cometido algún pecado grave, cesara del clero después de haber sido depuesto de su grado. Las fechas de los concilios. Es muy interesante ver este enorme error textual que es muy divertido porque el primer concilio según los manuscritos aparece uno, el primero en el año tercero del rey Aramiro y el segundo en el año segundo del rey Aramiro con lo cual aquí tenemos aunque sea la datación hispánica que resulta que no coinciden en todo caso. Evidentemente son errores que han tenido estos manuscritos que además tienen muchas divergencias y crean muchos más problemas de lo que puede parecer. Pero además Martín Fontraductor bueno pues sí nos traduce del griego ¿qué nos traduce del griego? Pues los cánones y algunas cosas más porque dice en quipium canones ex orientalum anticuorum patrum sinodix ac venerable Martino episcopo huel abomni bracarensi sinodo esquerpti huel emendati estamos hablando de un tiempo muy temprano pero ¿cuándo aprendió un griego Martín? Posiblemente lo aprendió cuando fue de viaje oriente hay algunas teorías como Pereira que dice que no que lo debió de aprender directamente el monasterio a través de manuales que no no lo practicó la verdad es que están muy bien traducidos Martín pertenece al grupo de lo que podríamos denominar el grupo que domina la elocuencia sacra en el fondo no es más que una evolución del género de la oratoria romana que se va adaptando pasamos de las instituciones oratoriae a las instituciones de winarum por ejemplo como las fórmula Casiodoro y de la retórica a las praedicandi praedicande debe poner que en el fondo lo elabora también Martín de Braga aún sin hacer una una sistematización pero lo vemos clarísimamente las oraciones ya no serán oraciones romanas serán sermones y si la misión del rétor consistía en formar personas morales y con conocimiento adecuado para su forma de expresión la del predicador será formar buenos cristianos pero es exactamente lo mismo la elocuencia sacra el de corrección de rusticorum muy brevemente por una parte nos proporciona dentro de lo que es la historia de los textos y de la literatura y de las artes predicandis por una parte un modelo de pistola que tiene un ser muy elegante es un latín muy bueno muy culto muy que podríamos decir que forma parte de la romanidad el modelo de sermón en cambio es un sermón rústico para los rústicos se ha debatido mucho sobre quienes son estos rústicos y yo propongo son ignorantes quizás los campesinos evidentemente también pero a la vez sobre todo son los ignorantes pero que ignorantes son aquellos que están opuestos al eclesiástico el eclesiástico culto el eclesiástico refinado que domina el arte de la palabra tanto escrita como oral frente a esos ignorantes de ahí que cometan tantos errores en la epístola lo podemos ver aquí es una epístola que le dedica a Polemio el obispo de Arstorga que anteriormente le había escrito para pedirle que le enviara al parecer porque no lo podemos leer más que a través de esta representación un algo una herramienta un instrumento un material para 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 qué para que cesen las supersticiones la antigua superstición de los paganos y porque hay un momento en el que hay un culto que está más dedicado a los demonios que al propio Dios por tanto este este texto que está hecho por encargo queda muy claramente que es lo que pretende pretende ampliar lo que es su tarea episcopal pretende sobrepasar los cánones de los concilios y llegar a través de una carta llegar a través de un material un manual un manuductio que a su vez el obispo de Astorga vaya a informar de él a los obispos de sus parroquias el exordio del sermón de pronto cambiamos un poco también porque en realidad ya es el propio sermón es el inicio deseamos hijos queridísimo queridísimos anunciaros en nombre del señor las cosas que o apenas oísteis o quizá aunque oídas las disteis al olvido las olvidasteis por tanto de qué personajes está hablando quiénes son esos rústicos comparto perfectamente tu intervención en el sentido de que realmente está hablando de gente que ya está bautizada por tanto en un principio y luego posteriormente y anteriormente ya será así si caen en los errores ya serán herejes pero en ningún momento se nos va a hablar de herejes en ningún momento está utilizando un discurso absolutamente aunque parezca muy duro es un discurso parenético es un discurso suave es un discurso familiar y además con un lenguaje con una lengua que sea muy clara mientras que en el texto anterior tenemos un estilo un latín mucho más elaborado a partir del exordio lo que tenemos ya es un latín mucho más lineal mucho más cercano a la estructura sintáctica de las lenguas vulgares y termina el sermón eludo todo el recorrido es muy curioso porque lo que está pidiendo es por una parte emplea el término pecunia luego además aquí aparece también el término usura en el que se está jugando por una parte con el término de lo que sería la limosna pero también por otra parte con lo que debe entregar el cristiano a la iglesia la devoción el respeto y sobre todo la obediencia fundamentalmente la obediencia rogamos así pues la clemencia de Dios del Señor para que a vosotros os custodie de todo lo malo y os haga dignos de los santos ángeles sus socios en el rey en su reino estando el mismo ayudándonos el mismo Dios que vive y reina en los siglos de los siglos amén a veces los textos religiosos se han tomado como algo que no incorpora información pero sin embargo la manera en que se articulan la manera en que se transmiten y sobre todo en la manera en que se organizan nos da una perfecta clave de cuál puede ser la percepción de pagáneos de herejes y sobre todo de aquellos que no quieren vivir según las reglas de la iglesia cristiana y muchas gracias 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 Gracias.